Música Quiero aprovechar esta mañana para saludarlos y saludar al superintendente y a su equipo Porque cabe resaltar que no viene él únicamente sino que trae a cada una de las jefaturas de la superintendencia Que tienen relación con los temas que se vienen a tratar en el departamento de San Andrés Agradecerle porque su presencia habla del interés que se viene desarrollando en torno a San Andrés y sus necesidades y requerimientos Y el haber desplegado esta ruta para atender a los consumidores para nosotros es significativa Son muy pocas las oportunidades que tenemos de presentarnos ante el super como esa estrategia De dar a conocer nuestras dificultades y que sean atendidas Y de manera reiterada queremos agradecerle su presencia y la de su equipo Decirle que al ser San Andrés una isla que se caracteriza por dos renglones de desarrollo económico Que son el turismo y el comercio La labor que usted y su equipo pueden hacer en el departamento es fundamental Queremos agradecerle su disposición de acompañarnos en el comité departamental hoy Que haya puesto a todo su equipo a verificar las condiciones y las diferentes denuncias Que se han venido presentando la atención a esas quejas Pero sobre todo por su presencia Porque el equipo podría haber venido o mandado delegados Pero cuando es el mismo superintendente doctor Pablo quien se presenta para nosotros es realmente importante Sé que esa ruta lleva trascendiendo por Colombia Creo que ha llegado a varios departamentos y San Andrés es uno de los primeros Por eso le agradecemos su presencia Y le deseamos que este para usted sea de los mayores y más compromisos que ha asumido Dos destinos turísticos son fuertes en Colombia en este momento Y es Cartagena y San Andrés Y queremos que nos observe y nos mire a ese nivel Para que las situaciones que puedan ser problemicas no se conviertan en un desestímulo De los turistas a venir a nuestro territorio Bienvenido Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes A los periodistas que nos acompañan A la señora gobernadora Auri Guerrero Y a su equipo de trabajo Y a los funcionarios de la superintendencia Miren, todos los que habitan y conocen San Andrés Saben que tenemos algunas dificultades importantes En relación con lo que podríamos genéricamente denominar la protección del consumidor Saben ustedes que tenemos muchas reclamaciones Frente a operadores turísticos que no cumplen con lo que ofrecen Que también tenemos unas dificultades en la venta de electrodomésticos Y tenemos unas dificultades también muy importantes en la venta de perfumería Fundamentalmente con el tema de imitaciones Y algo de falsificación Y en electrodomésticos En relación con la no exigibilidad O el no respeto Las garantías de calidad e idoneidad De los bienes que se venden Bienes que Electrodomésticos que se venden Y cuando se abren las cajas No hay nada Electrodomésticos que se venden Que cuando se abren las cajas Son productos remanufacturados Cuando no fueron vendidos como productos remanufacturados Sino bienes nuevos totalmente Implementos que no funcionan Y cuando la gente va a hacer valer sus derechos A presentar sus reclamaciones Tiene del otro lado En muchas ocasiones A un empresario Que no le hace exigible la garantía Que le pone todo tipo de trabas Que le pone todo tipo de exigencias Y al final Pues hay una persona que compró Que está A la que se le está haciendo Violentadas sus derechos Entonces No es un tema para alarmarse No se trata De que todo en San Andrés No funciona En San Andrés las cosas Funcionan bien Y por eso aquí hay turismo Pero la mejor forma De proteger a la isla Es siendo Muy exigentes Y siendo Muy estrictos Con todos los comerciantes Porque lo que se trata No es que aquí a San Andrés Venga una persona Una vez en su vida Sino que aquí a San Andrés Vengan muchas personas Muchas veces En su vida Y este se convierte En un destino Absolutamente Privilegiado Y reiterado Para la gente Que le gusta Este tipo de turismo Entonces todo lo que vamos a hacer En San Andrés Va a ser Para proteger a San Andrés No es en contra de San Andrés Y en eso necesitamos La solidaridad Y el acompañamiento De todos ustedes Que entendamos Que cuando la superintendencia Está investigando Y sancionando A alguien Que está violando Los derechos De los consumidores Bien sean Ciudadanos de San Andrés O ciudadanos Extranjeros O ciudadanos colombianos Que vienen de turismo Pues estamos Es defendiendo A la isla Estamos defendiendo A la comunidad Cero tolerancia Con quienes Engañan a la gente Este no puede Convertirse En un destino De engaño Este tiene que Convertirse En un destino De lujo Y en un destino Donde pase Lo que es elemental O sea Que de extraño Tiene que si yo Compro Un paquete turístico Que me ofrece Unas cosas Pues ese operador De su servicio turístico Me dé lo que yo Le compré Eso no tiene nada De extraño Ni tiene nada De extraordinario Eso es lo mínimo Esperaría uno Incluso Que viera más Que de extraño Tiene que uno Compre un electrodoméstico Y que lo abra Y funcione Y sea nuevo Eso no tiene nada De extraño Que uno Compre un perfume Y ese sea el perfume Que compró Y que sea original De la marca original La fragancia original Eso no tiene nada De extraño Y Vamos a Hacer varias cosas Durante estos días Hemos venido Realizando operativos En esta ciudad A distintos comercios En unos hemos encontrado Como es apenas natural Y es Nuestro principal Anhelo Todas las cosas bien En algunos hemos encontrado Irregularidades Que apenas avancen Las investigaciones Se formulan Emplegos de cargos Se impongan las sanciones Pues ustedes Lo conocerán Oportunamente Vamos a seguir Realizando Operativos Ya en el pasado Lo hemos hecho En el pasado Por ejemplo Cuando estuvimos Acá también Durante una semana Hace No sé Año y medio Realizamos unos operativos A estaciones de servicio De combustible Encontrando En todas Menos en una estación Un estado lamentable Del almacenamiento Del combustible En donde el combustible Prácticamente Parecía tinto Y ustedes conocen El color del combustible El color del combustible Pues es amarillo O verdoso Permite Que usted lo ponga En un recipiente Y que usted pueda leer Al otro lado Algo que esté escrito Y encontramos Prácticamente Un combustible Con color a tinto Inmediatamente Ordenamos En su momento Limpiar los tanques Hacer el mantenimiento Adecuado De los tanques Para recuperar La limpieza Del combustible Eso se hizo Lo verificamos Y se hizo Y Esta semana También vamos a inspeccionar O estamos inspeccionando Las estaciones de servicio A ver esa problemática Si ya la solucionamos O si sigue Estando de manera reiterada Y daremos las instrucciones Saben ustedes Saben ustedes también Que nosotros Impusimos una sanción A Pabigas A Provigas Que es la empresa De gas Licuado de petróleo Que Vende los cilindros De gas Para Los hogares Impusimos una sanción De 773 millones De pesos Y En estos días Resolvimos un recurso De reposición Que habían presentado Contra la sanción Confirmamos la sanción Y Estamos seguramente Pendientes De la tramitación Del recurso De apelación Que encontramos Nosotros En Provigas Encontramos Que Se estaba Entregando Cerca del 9% El 8.8% Por debajo De Lo que se compraba En pipetas Se hicieron las pruebas En 82 pipetas De 15 kilogramos De 15 mil gramos Y encontramos Unas deficiencias Por encima De los márgenes De tolerancia De más de 1300 Gramos 1.3 kilogramos Menos De De gas Y entonces Eso generó Formulación de cargos La imposición De la sanción Uno de los recursos Será reposición Y ya se resolvió Y esa sanción Fue confirmada Como les digo Y estamos pendientes De resolver El recurso De apelación Y en eso Nosotros tenemos Que ser Absolutamente Intolerantes No puede Tiene que haber Cero tolerancia Con quien Venda menos De lo que Tiene que vender El que entregue Menos cantidad De la que Anuncia Que está entregando En todos los productos Para favorecer A la gente Que vive en la isla Y a la gente Que visita la isla Vamos Con la gobernación Una noticia Muy importante Estamos ahora Hablando con la gobernadora Y vamos a poner En marcha El programa Consistente En tener una casa Del consumidor De la superintendencia De industria y comercio De la gobernación Para que Entre ambos Tengamos un sitio Físico De atención De tramitación De los procesos De tramitación De las denuncias En un sitio Estratégico Para el sector turístico Fundamentalmente Bien ubicado Con unas buenas oficinas Unas oficinas Que de gusto Que la gente Vaya allá A plantear La problemática A buscar asesoría A presentar Sus denuncias A presentar Sus demandas Yo con esto termino El compromiso De la superintendencia Es hacer todo Lo que tengamos Que hacer Para proteger A la isla El mensaje No es distinto A ese Vamos a hacer Lo que tengamos Que hacer Para proteger A la isla La isla No puede estar En manos De unos empresarios Sinvergüenzas Que engañan A la gente Eso no puede pasar No puede pasar Y nosotros Tenemos los Los instrumentos Para hacer valer La ley Ustedes lo han visto Lo que hemos hecho En todo Colombia Aquí en San Andrés También hemos impuesto Sanciones Ya A empresarios De Por fruto de quejas Que hemos venido Tramitando en el pasado No quiere decir Que es que Hoy apenas Estemos Haciendo la tarea Pero tenemos Tenemos varias Varias sanciones Tenemos varias Investigaciones En relación Con lo que hemos Hecho en la isla Pero eso Lo vamos a fortalecer Con un sitio Físico De atención En la isla Que seguramente Tendremos funcionando A finales de este año O a principios Del año entrante Como les repito Una muy buena oficina Con toda la tecnología Con la gente preparada Dispuestos a atender En caliente En caliente A la gente Que tenga dificultades En la isla de San Andrés Repito Porque no Vamos a dejar Que se pierda la isla Y vamos a proteger A la isla Para que ese sea Un elemento De competitividad De la isla Con otros destinos Turísticos San Andrés Tiene que estar A la altura De otros destinos Turísticos del Caribe Señor superintendente Bueno ¿Qué tiempo Duró esta Enomalía Por parte De la empresa Provigás Estaba incurriendo Vendiéndole Ese producto Con escasos recursos ¿Qué tiempo duraron Y cómo va La comunidad A recuperar Esa pérdida? Miren Nosotros No logramos establecer Que Cuál era la duración De la conducta Porque Para saber Cuál es la duración De la conducta Pues hay que ir Todos los días Durante la conducta A hacer Las mediciones De las pipetas Lo que la superintendencia Hace es que va Un día Un día cualquiera El día que ella escoge Y ese día Que ella escoge Las cosas Tienen que estar Perfectas Y Y ese día No estaban perfectas De acuerdo Con la investigación De la superintendencia Se encontraron Que en las 82 pipetas Todas las que se examinaron 82 que corresponde Al 10% De la producción De una hora Tal vez Un lote Que estaba saliendo En los caminos Un lote Entonces se coge Aleatoriamente Cogieron 82 Cilindros de gas Y en esos cilindros De gas En todos Se encontró Que estaban por debajo Del margen de tolerancia Y el promedio Que estaba por debajo Era del 8.8% Entonces nosotros Encontrando la irregularidad No tenemos que averiguar más Ni por cuánto tiempo A veces lo logramos establecer A veces no lo logramos establecer En este caso No se logra establecer Lo que se logra establecer Es que cuando se midió Estaba la irregularidad Y se procedió A sancionar Y los 770 millones De pesos De la sanción Pues se impone En una proporción A las ventas Lo que Le Más o menos Le Permite a la autoridad Imponer una suma Significativa No El usuario El usuario Se ve Beneficiado De este tipo De decisiones No porque Tenga una devolución Porque es que Nosotros no sabemos A cuánta gente Le vendieron menos De lo que compró Ni cuánto Si le vendieron El 5% El 4% El 3% La superintendencia No puede especular O partir de Cosas que no tiene probadas Nosotros no sabemos Si cuando usted compró A usted le vendieron El 5% menos Para ver que le devuelvan El 5% Del valor De lo que compró Entonces estas multas Tienen un efecto Muy importante Porque esa es la forma Que tiene El Estado colombiano Y cualquier país Del mundo De inspeccionar Vigilar Y controlar a alguien Y ponerle una multa Para que aprenda Que eso no se hace Y en el futuro Tenga la absoluta seguridad Hoy incluso Estamos haciendo Una visita Administrativa De inspección A Provigaz Ahora en la mañana Vamos a ver Que encontramos Esperamos Que hayan aprendido La lección Y la gente Se beneficia de eso La imposición De multas A los empresarios Hace que la gente Cambie su comportamiento Que adecue su comportamiento Y que en el futuro No hayan violaciones Y le manda un mensaje También muy importante A otros agentes Del mercado Diciéndole Tenga mucho cuidado Porque si hace Las cosas mal Más temprano Que tarde Algún día Ya irá A la superintendencia De industria y comercio Lo cogerá En la infracción Y le impondrá Una multa ¿Ya? Imputación de cargo A ese empresario Hasta ahí quedó No hubo presencia De la superintendencia No hay Si tuvieron conocimiento Respecto a eso Pero hubo una acción penal Porque hubo una denuncia De un jurista Muy importante Que lo engañaron Y llevó a eso Y denunció eso Penalmente Entre empresarios El tema De las quejas De los electrométicos Ya usted lo tiene Aquí hay un almacén Que tiene una cadena De almacén Pero aquí el siguiente Le cambia los nombres Ya no es multidigital Si no es multi Le cambian los nombres Eso es rápido Le cambian la etapa En arranjo Entonces ¿Quién responde? Entonces el turista Va ya al siguiente Y no hay Garantías Respecto a eso El otro Que vi en el juzgado Promiscuo municipal Una demanda Respecto a una Casa importante De De Bolsos A otro almacén Prestigioso Donde hubo Imitación De una de las Grandes marcas Como Michael Cole Vino un abogado Y hizo un allanamiento Y encontraron Unos bolsos Falsificados Que no estaba Satiendo autorizado Eso lo hay En la isla de San Andrés Preocupa al turismo ¿Qué está haciendo La superintendencia? También hubo Otro almacén Aquí que vende Ropa de marca Donde llegó La firma NICE Donde no tiene Todavía aquí Representante Una cantidad De calzado NICE La pregunta es Esta situación es Tanto para los residentes Como para los turistas Que hoy Vamos a comprar Un calzado Que es Autorizado Representante De esa marca Y no lo son Estarían haciendo Esa partida Hoy hay resultados Porque eso Porque eso no es Nuevo De la cantidad De perfumería Que hoy Y ventas De electrodomésticos Y ventas De calzados O sea ¿Qué está haciendo La superintendencia Tiene unas investigaciones De información Que se ha venido Enviando Desde San Andrés A Bogotá Y tenemos Investigaciones Y tenemos Procesos judiciales De una persona Determinada Contra Un determinado Empresario Y se han hecho Efectivas Las garantías De calidad Y donidad En algunos casos Que hemos tenido Conocimiento Pero Más que un balance Lo que hemos hecho El mensaje es Vamos A ponerle Mucha atención Al tema De San Andrés La forma De ponerle Más atención Al tema De San Andrés Y tener Una respuesta Institucional Más rápida Es Teniendo Una casa Del consumidor Que nos permita Solucionar Los problemas Aquí mismo En San Andrés Y hacerlo De manera rápida Y que acabamos Podamos conocer La problemática Directamente Que si tenemos Información De algo En dos o tres horas Organicemos un operativo Vamos al almacén Acompañamos a la gente Y podemos Vigilar mucho más Lo que está ocurriendo O sea En buena medida Las infracciones También ocurren Desgraciadamente Por falta De presencia institucional Cuando Cuando no hay quien Ronde a la gente Pues la gente Pues Hace lo que Considera Que puede hacer Cuando no siempre Lo puede hacer Entonces Si han habido Si ha habido Actuaciones En relación Con cosas De la isla En la medida De nuestras posibilidades Las hemos tramitado Pero Creo yo Que lo que Corresponde Es mirar Hacia adelante Que es lo que Vamos a hacer Y lo que Vamos a hacer Es un compromiso La superintendencia De la gobernación De que vamos a trabajar De manera mancomunada En solucionar Los problemas De la isla Que tienen que ver Con eso A todo el mundo Le ocurre Aquí hay gente A la gobernadora Le ha ocurrido A los que son Representantes A la cámara A los miembros De la junta directiva De la cámara De comercio Con el que uno habla Ha tenido una experiencia En un almacén En donde Por ejemplo En los temas De electrodomésticos Terminan Comprando electrodomésticos Que al final No funcionan Y eso No puede pasar Y le pasa Como usted dice A la gente que vive acá Y a la gente que viene De turismo La pregunta es Si le pasa Al que vive acá Y eso hacen Con el que vive acá Que no pasa Con el señor Que compra algo Va empacado Se va Y le dicen No pues entonces Venga Y pues claro Si compró una cámara De 200 mil pesos No le va a meter A la reclamación Un tiquete aéreo De un millón de pesos Eso no lo hace nadie Razonablemente Entonces tenemos Que hacer que la gente Responda Y respete A los consumidores Eso es lo que tenemos Que hacer En San Andrés Y eso lo tenemos Que hacer Con presencia institucional En el caso De los electrodomésticos Puntualmente A que tiempo De garantía Tiene derecho El cliente O en la garantía Va sujeta Al tipo de electrodomésticos Porque que pasa De pronto acá hay unos Que tu vas a comprar Un televisor Un electrodoméstico Grande Y te dicen Te doy un año Pero si vas a comprar Un electrodoméstico Pequeño O un televisor Te doy tres meses Y la persona Te doy tres meses Y la persona Tiene que comprarlo Con esa garantía Entonces ¿Qué puede seguir? Y que si se le va a hacer A estos almacenes Que tienen electrodomésticos Con respecto a la garantía La garantía Que establece la ley Es de un año Salvo Que le digan Expresamente al consumidor Y el consumidor Así lo acepte Que hay un término Menor de garantía Pero la garantía Que está establecida En la ley Que se presume Es de un año Bueno Otro tema Que se viene presentando En la isla de San Andrés Es el engaño Por parte de algunas agencias De viaje A los turistas Que les han vendido Sus paquetes Y cuando llegan acá No encuentran Dónde vivir ¿Cómo se va a ejercer Control y sanciones Hacia esas agencias De viaje? Mire En materia turística Tenemos varias investigaciones Nosotros desde hace Un buen tiempo Sabemos Qué es lo que está pasando Y lo que está pasando Es lo que usted dice Ahora Eh Muy triste Muy triste Y algo tenemos que hacer Y tomamos decisiones Muy importantes En ese tema No hay derecho Que unas personas Tengan que trabajar Todo un año Tener sus 15 días De vacaciones Hacer unas reuniones Familiares Para escoger Un destino turístico Venirse al destino turístico Y que el destino turístico Termine Las condiciones En que le prestan Los servicios turísticos Termine siendo El gran dolor de cabeza Y no la gran satisfacción Del año Eso no puede pasar Entonces Ese tema Me parece un tema Absolutamente delicado Nosotros Al momento De Sancionar A las empresas turísticas Vamos a utilizar Una herramienta Que nos da la ley Que es la suspensión Temporal del registro Nacional de turismo Para que por un tiempo No puedan prestar Servicios turísticos Porque ¿Qué es lo que pasa? En el sector turístico Hay una norma Que la máxima multa Que nos permite A nosotros imponer Es de 12 millones de pesos Mientras que en otro sector De la economía En materia de consumidor Son 1200 millones de pesos Entonces Con esa capacidad Sancionatoria Que hoy tenemos Desde el punto de vista Económico No podemos imponer Unas sanciones Que son ejemplarizantes Pero si tenemos La posibilidad De imponer como sanción La suspensión Del registro Nacional de turismo Que es más grave Que la misma sanción Económica Entonces En el sector turístico A quien viole la ley Le vamos A suspender El registro Nacional de turismo Temporalmente Por 10 días Por 15 días Por 20 días Es decir Por los términos Que la ley nos lo permita De acuerdo con la gravedad De la infracción Eso es lo que viene Para el sector turístico Y le repito En buena medida La casa del consumidor Teniendo aquí La atención personalizada Nos va a permitir Agilizar Y también solucionar En caliente Muchos de los problemas Que se presentan Entre los operadores Y los prestadores Y los consumidores De servicios turísticos Pues peor aún Exacto Entonces el control Es bastante difícil Porque ahí es donde Debería estar El operar sin registro Nacional de turismo Es una infracción A la ley Y es una infracción Que está a cargo Del Ministerio De Comercio Industria y Turismo Y en el proyecto De ley Que acabamos de presentar En el Congreso Para fortalecer El régimen De protección De la libre competencia Y otras funciones De la superintendencia Estamos trasladando Para la superintendencia La vigilancia El control Y la sanción De quien opera En servicios turísticos Sin el registro Nacional de turismo Y la gobernación También está trabajando En un proyecto Sí, estamos trabajando En un proyecto Para estandarizar Y regular El tema De posadas nativas O de lodge Para que tengan Que cumplir requisitos Y las personas Que no las cumplan Puedan recibir Una sanción El tema Que más me preocupa Es de cualquier persona Que de manera Por internet O en línea Venda unos servicios Que no aparezcan Gente que llega A San Andrés Y no tiene El sitio que le mostraron No es el que existe La Secretaría De turismo Ha venido recolectando Esa información Se ha hecho un acuerdo Que con la doctora Olga Vamos a entregarle Todas esas denuncias Que tenemos reportadas En la Secretaría De turismo Que son Creo que son 52 Que ya también Se inició Un trámite De fiscalía Con algunas de ellas Al existir Una denuncia Uno a uno Pero sí es un tema Preocupante Porque muchas familias Se ven estafadas Por aquellos Que no tienen registro Sino que de manera informal Venden Colocan el número De una cuenta Tenemos un compromiso De colocar en la página De la gobernación Las posadas Los espacios Los prestadores Que tienen y cuentan Con la reglamentación Con la normatividad Con la calidad Para que las personas También cuando estén En territorio Sepan de quién poder O a quién acceder Para un servicio Esa es una Es una real Situación Que se nos viene presentando En cualquier lugar En el territorio Arman una posada Sin verificar Las condiciones O cualquier persona Coloca el número De una cuenta De un amigo O de otro Recibe consignaciones Vende servicio Y cuando viene La persona Tiene que terminar Pagando nuevamente Lo ya pagado Entonces Vemos con una ventaja Etel hacía una pregunta ¿Qué pasa con el funcionario Que está en el edificio Breadfruit? Pues es una oficina Integrada En donde están Varios funcionarios De diferentes dependencias Del ministerio Que tienen relación Con el ministerio De turismo Para brindar un servicio Pero tener una casa El consumidor Nos garantiza Una atención A más expedita Porque el funcionario Que está Recolecta la información Y tiene que despacharla A la super Pero teniendo gente Aquí en San Andrés Que pueda de una vez Aplicar una sanción No tendríamos que esperar Cuando vuelvo a la gasolina Hace cuánto tiempo Yo escribía A la página De la CIC Nunca hubo respuesta De la CIC Entonces es una oficina Acá de Mucho mejor Sería muy oportuna Justa Sí señor Una pregunta Doctor Que es con relación A Los trámites La confianza Que hay del público Hacia la superintendencia Y la celeridad En el proceso De sanción O por lo menos De reclamación Que genera Cierta desconfianza Porque dicen Bueno Se demora mucho En hacer el trámite Yo mejor lo dejo así ¿Qué mensaje Se les puede dar A la gente De que se pueda Hacer el trámite En el menor tiempo posible De que esas reclamaciones Puedan ser atendidas? Nosotros hemos Nosotros hemos hecho Muchas cosas Para acercar A la superintendencia A la gente Tenemos Unas unidades móviles Recorriéndose el país Tenemos nuestro programa CIC móvil Tenemos nuestra página web La página web De la superintendencia Fue premiada Como la mejor página web De todas las entidades públicas Del estado colombiano Es una página Que le permite A usted Virtualmente Hacer los trámites Ante la superintendencia A presentar sus denuncias Presentar sus demandas Entonces en eso Hemos mejorado Ahora Hay unos tiempos Y la gente Tiene que aprender A que esas reclamaciones De llegarse A una decisión final Pues tardan un tiempo Porque en Colombia No hay Ni procesos automáticos Porque hay que garantizar El debido proceso De quien se investiga O el debido proceso De quien es contraparte De alguien En una reclamación Y por eso Los trámites Se demoran Ahora Atendemos Más de 500 mil Colombianos Ya O sea Uno de cada 100 colombianos Acude a algún trámite En la superintendencia Y eso antes No era así Y eso también Nos genera Por fortuna Creo yo Pues al menos Algunas dificultades De respuesta Porque ya la gente En Colombia Aprendió Cómo reclamar Aprendió a denunciar Aprendió a creer En una institución Aprendió a que De una u otra manera Así no hayan Procesos automáticos Más temprano Que tarde En una respuesta Institucional Hay una decisión Institucional Entonces La invitación Sigue siendo la misma Que la gente Presente sus denuncias Presente sus demandas Que se queje Que reclame Y Por el lado de nosotros Buscar los mecanismos Para que eso pueda hacerse Con mayor celeridad Pero En eso yo creo que El país ha visto Gratamente Como la superintendencia Ha venido Pues haciendo su tarea Aunque la tarea Siempre es susceptible De hacerse mejor ¿Cuál fue la justificación De Provigás Para hacer la rectificación? No sé Porque no conozco En detalle El expediente Conozco La decisión Pero no conozco Cuál fue su defensa En esta reunión Con los comerciantes Ayer Precisamente Uno de los temas Más preocupantes Por parte de los usuarios En la isla Es el tema De las perfumerías Hay muchos Productos Manufacturados Inclusive Conocen a personas Con problemas De salud Pues Los perfumes Les echaron más alcohol Y eso les afectó Inclusive la vista Con los comerciantes ¿Qué se habló Sobre ese tema? ¿Y qué se ha podido Explorar En el mercado De San Andrés Sobre el tema De las perfumerías O de los perfumes Donde vemos que está llegando Mucho perfume barato Mucho perfume chiviado Y pues obviamente Con las consecuencias Para la salud Ya lo Ya lo explicamos Hemos recogido Toda la información En estos días Desde el sábado Hasta este momento Estamos recogiendo Información Y estamos organizando Unos operativos Que vamos a hacer En los próximos días Sobre temas Como los que usted menciona Sobre el tema Pero lo que dice Es cierto El tema también Usted también tiene que ver Con el tema De la publicidad engañosa Sí Porque mucho de ese tema Lo que es recante Con el tema De la perfumería Es la queja Que van a Nuestra oficina El periódico Queda ahí mismo En el centro comercial Todos los días Van quedando Poniendo queja Sobre el caso De la perfumería De la perfumería De la perfumería De la perfumería Que yo le dije a Daniel Yo le dije al dueño De la perfumería Que venga acá Y cuando él me quite Y me sustente Las 62 quejas Que tiene En TripAdvisor Que es la página Más importante En tema de turismo Que porque ha sido estafado Que le cobraron Que le vendieron Hablamos Entonces cuando el señor Llegó Yo me meto En su perfumería Perfumería Y me salió Un chorro De quejas En TripAdvisor Que le engañaron Que le vendieron Un perfume Sin olor Cuando usted me soluciona Esta 62 quejas Hablamos Yo le rendo Y lo estamos esperando Todavía Entonces Es cierto Hagamos una llamada A un argentino Quiero el rojo Si el turismo internacional Automáticamente Los tumba Y saben Que van a quitar la plata Porque se van Al día siguiente Pero que es bueno Señora gobernadora Que haya una oficina Que automáticamente Una vez Los discuten Para que no tumben Al turismo A ver este argentino Tiene manichita Véndanlo Véndanlo Más malo Cuando llegue Hay turistas Y es peor Si está en Argentina O Brasil ¿Cómo va a devolver Que al otro No va Entonces Eso sí Es bastante Es preocupante Esa situación Es importante Que revise Los portales De Tridas Baiso Sobre el caso De todas Las perfumerías Hoteles Porque ese es un portal De turismo Es más Ese portal Ha premiado A restaurantes Como el De Guillo La regata La regata Premio Al hotel El restaurante El hotel De Camero Pero también Tiene una cantidad De quejas Especialmente De electrodomésticos Y de perfumería Donde son tumbados Y el primero Almacén Que me pide Una identificación Yo lo meto En Google Y aparece Con su tremendo Expediente Y cuando usted Me solucione Ahí usted mismo La que a todas Tiene Pero esa información Para nosotros Es muy valiosa Claro Que tengan Que tengan Las quejas De la Quejas No Porque esto ha sido Difícil Y van al periódico Y él Que solamente Preocupado Porque Señor Hermano No Puse rápido Métame el nombre De esa perfumería En Google Y Salió Hugo Boss Hay que hacer otra cosa Es importante Que la superintendencia Pregunte Si la firma Hugo Boss Los que hemos tenido La oportunidad De viajar Esa cuando usted Va a Estados Unidos Y va a una tienda De Hugo Boss De Capri Play Son firmas Autorizadas Aquí utilizan Los nombres De los perfumes Y lógicamente Con un impacto Publicitario No, ese Hugo Boss Tiene que ser El distribuidor Inclusivo De Hugo Boss Estamos encima De eso también O sea Que usted uno pregunta Eso es una publicidad Engañosa Porque Hugo Boss No le da la franquicia A cualquiera Hay que hacer que Hugo Boss Le cobre también No sé Es que eso Automáticamente La gente va De ese llamado A usted Porque lo que preocupa Es el engaño De que se le están haciendo Los tipos Vamos a requerir A todas esas empresas A todos los establecimientos De comercio Que tienen Como nombre Del almacén Marcas famosas Para que nos exhiban La licencia Así es Si tienen la autorización No prohibir Que ya hubiera Un almacén La quinta avenida Los que hemos ido A Miami A todos Uy Como Este es la misma Estamos recogiendo Con la cámara De comercio Los nombres De los establecimientos Y donde encontremos Como nombre De establecimiento Registrado O en físico Marcas famosas Estamos pidiendo Las autorizaciones Y las licencias Claro Eso es muy importante Porque eso automáticamente Es una publicidad Engañosa Porque el turista Que ha viajado Cree que es el distrito Oficial Así es Bien Muchísimas gracias Gracias a todos A usted Gracias Música Música CC por Antarctica Films Argentina